A menudo los papás de niños de alta demanda, además de sentirse agotados o cansados físicamente o estresados, se sienten culpables porque piensan que lo que les sucede, el comportamiento de sus hijos, pueda estar relacionado con que ellos los están consintiendo, los están mimando demasiado, no saben ponerle límites adecuadamente y por lo general la devolución que les hace la gente del entorno suele ir en ese sentido. Es que este niño está muy mimado, es que es muy llorón, es que siempre lo tienes encima y nada más lejos de la realidad. Como hemos explicado tiene que ver con el temperamento del niño, que es algo con lo que el niño nace y no tanto con el estilo de crianza de los padres.